La información desde las misiones que están afuera, en el exterior, viajando por el Sistema Solar. ¿De qué llega la información? ¡Aquí! Hoy es mi último día aquí en Madrid y estoy probando esta cámara. Voy a un lugar bien entretenido, a un centro de la NASA aquí en Madrid. Voy a estar con esta cámara y con la otra también, a ver cómo funciona. Uno de los oyentes del podcast se ofreció amablemente a poder llevarme, porque queda como a una hora de acá. ¡La NASA! ¡Antenas! ¡La comunicación! ¡Aquí está! ¿Cómo estás? Ya llegamos aquí. Quiero que vean este lugar antes de que entremos. Bueno, hoy día vengo como visitante a este centro donde reciben los datos de todos los satélites de la NASA. Vengo como visitante, así que les voy a mostrar este lugar, como cualquier persona, un fin de semana. Espero que te guste. Esta red está compuesta por tres estaciones, una en Madrid, España, otra en Goldstone, California, y otra en Canberra, Australia. Está bien. Yo casi nada más por siempre al sempre. Cámara 1 ya está tomando timelapse ahí hacia la antena y voy a ir a buscar otro lugar a ver si con esta cámara puedo hacer otro timelapse se ve tan chiquitita bueno y ahora voy a probar la función de timelapse en esta cámara ya y ahora tengo que ir a buscarme otra cámara la dejamos ahí perdida para poder hacer el timelapse bueno y ahora caminamos tanto que no encontramos el lugar donde dejamos la cámara y logré captar el movimiento aunque sea un poquito de movimiento un gusto muchísimas gracias por todo muchas gracias la peor parte de viajar es hacer las maletas cada vez que uno tiene que moverse ahora yo a las 7 de la mañana tengo el vuelo hacia Tenerife tengo mucho, mucho equipo audiovisual yo creo que traje más de la cuenta un verdadero astrofísico del instituto Ricardo en un curso donde lo conocimos es el primero ella segunda y el tercero y yo participé esto es lo que hacen antes de una presentación miren se juntan, tienen reunión aquí estamos preparando la estrategia como si fuéramos un equipo de fútbol yo claramente soy el entrenador el momento complicado cuando empiezan a sacar las cuentas de como se paga esto y tres que pasa macho tu libertad para grabar lo que quieras ahí en este teatro es tuyo Ricardo aprovéchalo vamos a aprovecharlo este es el punto donde están buscando la entrada por el lado lateral del teatro y no la encuentran lo pongo y me sale que es Júpiter digo toma Júpiter Júpiter a mi es que esto me flipa mucho lo de mirar las estrellas sabes los planetas y pensar es que que puto lejos está todo sabes que pequeño exactamente eso es lo que hay que compartir siempre en astronomía todo el backstage de lo que fue esta presentación está en el canal de Big Van para que lo veas vamos chicos una, dos, tres mierda Gauss era fringis nosotros somos fringis pero vosotros 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 estáis a las doce de la noche en Madrid en una noche de junio esperando que os contemos cosas de ciencia no es así no, dos, tres vamos a hacer algo te diría queridos todo esto será vuestro muy duro ser científico es más duro que ser de Gea cuando vuelva de la Eurocopa a su casa a voz y me quedo igual, soy un fractal, pero no me dejo diciendo, sabes contar, no cuentes conmigo. Gracias. Bueno, pues nervioso, nervioso, pero también emocionado porque ha sido muy bonito. ¿Les ha gustado? Así divertido, ¿verdad? Antes era el backstage, ahora es el post-stage. ¿A dónde vamos ahora? Pues donde nos lleve el viento. ¿Cómo es Madrid para andar con tacos? La verdad es que no está hecha pensando en mujeres que quieran andar en tacones. Así que recomendación, las mujeres que vengan a Madrid, no ocupen tacos. Irme alta y... ¿Más alta todavía? Miren, miren lo alta que es. Bueno, pero él está en un escalón. Es que es muy chiquito. Una sola vez. La estoy acostumbrada. Felicitaciones, muchas gracias. Chao. Y bueno, quería decir que ya son las 2 y media de la mañana, tengo todavía un video que terminar de editar, tengo que editar este. Estoy haciendo un video al día. Y por este desafío en los 30 días, tengo mucho material. Y dejo Madrid. Me voy de Madrid. Entonces, cuando no pueden entrar, se ponen a contar chistes malos aquí afuera. ¿Qué dice un CH3 en un balcón? ¿Metilo o no metilo? Sería que es el CH3 chino, podrías decir. Un chiste cínico. Para que sea metilo, no metilo. ¿No? Algo así. Este favorito es el de... Abuela, ¿a ti cómo te gustan los huevos? Aquí, 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 aquí.